No, 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 no lo mates Pensaba que le iba a quitar el cuenco de la cabeza o algo por estilo, no sé El problema es que no sé a dónde hay que ir Ese es el problema ¿Qué? No, no, ¿qué haces? Déjame poseerte, capulla Se ha liberado ya sola O no sé si es que la tengo que alejar Si me saltas, hijo Veo que no, no quieres ir por ahí, así que pues no habrá que ir por ahí ¿What? ¿Otra vez? Pues qué bien, no hay nadie cerca Buah, chaval Buah ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No tiene puta gracia, eh, no Esto la verdad que es un poco injusto lo total Me muero Sí, 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 muy bien, muy bien ¿Dónde aparezco? Porque claro, el puto control está tomado por culo Muy bien, ¿eh? Muy bien ¿Dónde estoy? Bueno Memorízate esto porque lo vas a necesitar Ay, me muero Ah, que está abierto. ¿Me muero si hago esto? Ah, que bien. Te parecerá justo, ¿no? Pues creo que es el único sin capucha. ¿Quién era el único sin capucha? Pues ahora te poseo a ti, por zorra. Literalmente, ven aquí. Es que no tengo otro sin... No puedo. No puedo hacer otro camino porque... ¡No! ¿Qué haces? ¡No! ¿Dónde está el grande? Ahí está. Ah, que los puedo matar. ¡Qué bueno! Pero claro, es que ahora no tengo cuerpos. Mirad qué manera de saltar, ¿eh? Se ha bugueado. Es que no hay cuerpos. Ahora me moriré. ¡Vuelete! ¡Vuelete! ya la cago oh, dime que puedo usar alguno si, 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 puedo usar, que bueno claro, y ahora que cuento con que el de atrás no me vea la locura empieza a penetrar en mi cuerpo y mi sangre vago entre las sombras, entre el barro y los huesos que se rompen bajo mis pies un espectáculo de colores y sonidos nubla todo a mi sentido y no me da ni un segundo de descanso ya no puedo controlar sus pasos que me llevan directo a las profundidades del abismo infinito a la parte más recóndita de la mente las fuerzas de mi mente las fuerzas que intenté domar no puedo concentrarme me ahogo en una visión de locura y muerte pinto símbolos divinos con mi propia sangre en las piedras y busco la forma de salir alzándome sobre las pesadillas en las alas de los huesos ¿por dónde voy? va, es por aquí es por aquí, ¿no? por la mierda, salto, sí, claro tú quieres que me muera, no te jode no, 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 no es que, es que, es que, es que no corres es que no saltas es que eres una mierda ¿what? creo que esto no era lo que tenía que haber hecho pero bueno un segundito que tiene que estar aquí habilidades no espera, no, es reluce el sonido que hace el jugador como martir vale ¿por dónde, hijo? más pa' leer, espera hermano, la enajenación se ha doyado casi por completo en mi mente nos llegan voces de todas las direcciones sufriendo y arrepintiéndome y arrepintiéndome arrepinti... joder, bueno, arrepintiéndome en todo como sea no puedo leer así bien con la nariz apagada ahí vimos que miran en una mueca ¿cómo no perder la fe cuando el diablo conduce los pensamientos hacia el pecado? colores y símbolos en fin expulsan la esperanza de tu interior el bosque nada en pecado frente a mis ojos nace del mal y se alimenta del sangre de nuestros hermanos ¿podremos regresar a nuestra luz anterior? deposito toda mi esperanza en un gigantesco árbol te paré por su tronco hasta el cielo y alcanzé todas las nubes desde su rama ese es el purgatorio que debemos cruzar no os creáis que en otros juegos voy a hacer esto porque leer todo lo que aparezca o sea, es un puto coñazo enorme y porque este juego no tiene más historia pero bueno ¡ah! ¡qué bien! ¡ah! pieza de pierna recogida ¡oh! vale, vale que hay que recoger ahora cosas por aquí ¿what? ¿qué es eso? ¿me mata? seguro quería comprobarlo literalmente el problema es que ahora no sé dónde hay cuerpos dónde hay cuerpos se ha petado lo que es el personaje se ha petado no se movía fallos el juego a partir de cierto punto de la historia está teniendo fallos el juego eso hay que calcarlo que no está bien programado y me he dejado matar pues por la curiosidad pero ya está ¿qué es eso? me dejó matar por la curiosidad un árbol enorme junto al centro del bosque parece llegar hasta la nube hay súbditos primitivos que creen que su poder oculto nota la atmósfera mística que lo rodea puede que sean los cadáveres que tiene enterrados debajo de lo que atrae a él el árbol de la vida y la muerte domina el bosque y le da esperanzas a la fe en que podría pasar yo aquí no veo nada eso la verdad que no es nada normal o sea si yo estoy saliendo de una zona no puede estar el bicho delante no se vosotros como lo veréis pero yo soy un poco raro a ver guíame por dios guíame y que no me mate o es que si hago esto se va mira uno vestido ¿qué? ¿Cuál es tu nombre, mi hijo? No, no importa. Tienes ojos maravillosos. Veo la luz de la noche en ellos. Felicidades, mi querida. Eres un ejército para el sangre sagrada de Nimrod. Tío, es que me estoy perdiendo. Ahora sí que me estoy perdiendo del todo, eh. No sé para dónde ir. Menos mal que tengo esta luz que me ayuda. Porque si no, de verdad, estaría súper perdido ahora mismo. No sabría si tengo que ir para adelante, para atrás. Media vuelta. A ver, tú te vas a morir seguro. No te vas a morir. Ah, no, mira. La resistencia, chaval. La resistencia del infierno. Hay que ir por ahí. Es un poco cabrón, ¿eh? Es un poco cabrón, ¿eh? Menos mal que le he dado a Esquinazo. No puedo, no puedo señalizar más. Estoy jodido. Punto guardado. Punto guardado. Punto guardado. Punto guardado. Hostia, que susto me ha pegado, chaval. Punto guardado. Vale, este símbolo no es ni de palo. No lo es. Sí que aléjate. O sea, que hay... Se pueden gastar. Joder, pues... Vamos muy bien, ¿eh? Si los gastamos. Vale. Eh, eh. Hay uno más por aquí. Seguro que hay uno más. Eh, qué bonito todo. Eh, una cruz al revés. Cómo no. Vale. Voy a probar con el más lejano, que será este de aquí. Vale. Con este de aquí. Hay otro ahí, pero... Una O con un palito delante. A ver. La O con el palito delante. Tiene toda la pinta de que existe, ¿eh? A ver. O... 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 Pues no os la O. Con el palito delante. O puede serlo, ¿eh? Pero... Que no digo que no, ¿eh? Puede llegar a serlo... Y lo esté dibujando yo mal. Que esa es otra, además. No es la primera vez, ¿eh? ¿Veis por aquí? Sí, por aquí. ¡No! Échate para atrás. Échate para atrás. ¡Gilipollas! ¡Corre! Vale. A ver si es esto. Voy a intentar dibujarlo otra vez. Desde aquí. ¡No! 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 O sea, ha sido súper gracioso No me he matado de milagro Se ha medio roto la silla Bueno, ya está medio rota Aún puedo usarla, pero voy a ir con cuidado Porque Casi me mató Y me hago daño Y la hostia Buena hostión, casi me he pegado Creo que solo me falta este símbolo Porque no hay más Lo estoy dibujando mal, seguro A ver Vale Vale Este está mal dibujado también, seguro Una vez más No sé si hay más dibujos por ahí Esa es la O Que ya la he visto Oh, mira Eso era novedoso Eso no me lo esperaba Eso no me lo esperaba Fíjate Si digo, se ilumina Por algo será A ver si es este Y no tengo que repetir otra mierda Sí Se veía la lengua Que era ese Por el hecho de De ser algo distinto Pero no me lo esperaba Eso me ha gustado Eso de tener que mirar más que paredes No está nada mal Buah Oscuridad Algo va a salir Que bien Porque no veo nada Como no corras Te ahogas Como no corras Te ahogas ¿Ves? Te vas a ahogar ¡Corre! Muy bien Ah, que bien Tiene que haber algún muerto por ahí Este Eh, sabéis que si no hay Un cadáver Me muero, ¿no? Y como que El juego no me está dando opciones Es que Hay que ir nadando Pero ¿cómo? No lo sé ¡Oh! ¡Uh! ¡Qué suerte! Hay uno aquí, chaval Voy a grabar como un cosaco Vale ¿Dónde está el grabado? Aquí está ¿Os dais cuenta De que Ojo es un poco más Cabrón de lo normal, ¿no? El hecho de que Vale, muy bien Muy bonito Tú quítate esto Que me he muerto antes Porque Nada A ver Que no digo que el juego no esté mal Y esas cosas Que sean Tiene cosas que falla Y cosas que no falla Cosas buenas Cosas malas Pero Como por ejemplo Ahora Que podía haber corrido Un poco Pero no lo ha hecho Y me Casi me mato ¡Hostia! Estás atrapado, ¿no? Sí ¡No! ¡Tú no! ¡No! ¡No! Menos mal Que no me sigue ¡Vamos! Poseo a la otra Para matar Hostia Ya me empieza a doler La orejita De tanto ¡Yep! ¡No! Ya está Jodido Ya que tetas Pues te poseo ¿No te puedo poseer? No me jodas Es que no puedo poseerla Ah, vale Sí, sí, sí Sí puedo Sí puedo ¡Ja, ja! ¿Cómo me das de ahí? Voy o corro A ver si puedo poseer A ese de ahí No Lleva a corro Aquí Eso O sea, aquí había una Las mecánicas No son malas Y todo Y todo lo demás Pero ya es un lío Ya en cuanto puedes poseer A los demonios Es un lío Porque te sale este Y ahora ¿Qué haces? Claro Te sale este Y ya no puedes Seguir avanzando No jodas No, no, no ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? No ¡No! ¡Ven aquí! Guau Pues igual Esto va a estar Más jodido De lo normal Este tiene capucha Hay muchos bichos Por ahí Volando Mira Sí, sí, seguro Estoy jodido No hay uno aquí ¿O sí? No Este está muerto Yo no lo he tocado Además Ya me estoy cabreando No La mecánica La mecánica Estaba bien La mecánica Estaba muy bien Y las he estado cambiando De una manera Que es Muy asquerosa No me jodas Que se ha atascado Porque por mí Perfecto No, no se ha atascado Déjame en paz Muérete Un rato Hay un cuerpo vivo Creo El problema El problema ahora Que no sepa A dónde voy Creo que estoy al principio Estoy al principio De la pantalla No te digo yo Si es que Estoy intentando tirar para adelante Pero no No puedo No puedo No Esta zona Me está sacando De mis quicios De mis quicios Me está sacando Creo que está vivo Así que aprovecharé Su cuerpo Déjame pasar Eres un pesado De los cojones ¿Dónde está? Ven aquí De morir de los huevos Que Casi como que Ahora sí Que cuando mate Al que he visto por ahí Me voy a dejar matar Y tendré Pues simplemente Tendré que esquivarle A él Si veo Creo que estaba Por aquí Eres un puto asco Eres un puto asco No me jodas Que vuelto a dar la vuelta Que lío Que lío Que lío Que lío No, no Ven aquí Ven aquí Ya se acabó Es que De verdad Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó No sé si hay otro más Por ahí Que como sea Que es porque corro Me pego un tiro Me pego un tiro Literal Y me da Que es porque estoy corriendo Porque no está apareciendo Voy a liberar a ese De su mierda Pekín Express Ven aquí Ven aquí Vaya tía Más fea que eres Tío Hostia Se ha bloqueado Se ha bloqueado Se ha bloqueado Tengo que ir por ahí ¿Cómo paso por ahí? Claro No puedo pasar por ahí Ni puedo pasar por ahí Pero al menos Se ha liberado A la otra Vale Voy a registrar eso Seguramente Que será este No voy a dar más vueltas Me duele ya la oreja De verdad Y del enfado Todavía más Ah Joder Estoy malo Y me estoy poniendo peor Y no he hecho los ejercicios diarios Que tenía que hacer Así que En cuanto pase esta zona ya Adiós Mierda No vengas pa' aquí No vengas pa' aquí Corre ahora sí ¿Dónde está la mano? Aquí está No me jodas No me jodas tío Que no es este Tiene que ser ese por nariz No sé por qué me da bien No sé Es que lo pones En un sitio Que es un poco más Es que me duele ya la oreja Ya no sé cómo colocarla Esta Si te moleste Si no es ese No es el otro No hay más tío Joder Hay otro ahí No me jodas A ver si puedo pasar Por delante de este Sin que me vea Quédate ahí Bloqueado Bugueate 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 Por favor Quédate bugueado Y que sea este Solo lo pido Quiero quitarme esta zona Allá del medio Esta zona Ha sido Ha sido la hostia Esta zona ha sido la hostia Oye Hemos tenido dos zonas Que han sido La mar de malas La mar de malas El lago ese Y esta mierda de zona O sea Han sido La mar de malas No sé No sé si vendrá El otro bicho Por aquí No es como bueno Vale Pelea no Eh Ahora no me hagas A pelear Agárrale la mano ¿Qué? Ahora me quieres matar So cabrona Ahora voy a grabar Y Y lo dejo aquí Y a tomar por saco Hala Venga Hala venga Para tomar por saco Un poco el juego Me voy a relajar un poco Porque me ha Me ha puesto de muy mala leche Empezó muy bien el juego Pero está Esto ya empieza a ser La hostia Empieza a ser la hostia No Esto no me gusta ya Yo